Las estafas amorosas, amorosas y quizás no tan amorosas, porque hay otra que viste que no te ofrecen amor, sino que lo que te ofrecen son encuentros, qué sé yo, y después te terminan sobornando, es bravo el tema. Es tremendo y cada vez son más, eso lo estábamos diciendo hace instantes, porque es un fenómeno que crece, lamentablemente, a nivel internacional y que hay inclusive, como les decía recién, foros de personas que se dedican a generar este tipo de delitos. Lo que hacen es enviarte una solicitud de amistad por cualquier red social, puede ser Instagram, Facebook, sobre todo en Facebook es donde mayor casos se han registrado, pero bueno, en Instagram también son perfiles falsos, uno ve el perfil y quizás es llamativo o quizás también tienen diferentes perfiles y van buscando personas que ellos saben, muy bien estudiado tienen, a qué persona esa víctima o esa posible víctima va a caer de acuerdo al perfil que forman. A partir de allí, arman diferentes estrategias de seducción, te empiezan a coquetear a través de las redes sociales. Si uno busca quizás el nombre de esa persona, que es ficticio, por supuesto, no va a encontrar muchos datos en internet, porque obviamente no existe, y a veces utilizan nombres de otras personas que sí existen, pero que no son esas personas. Lo que hacen es conquistarte, buscan tener una relación amorosa, primero lo hacen a través de las redes sociales, hasta a veces te envían fotografías de, no sé, de la familia que no existe, sacan fotografías de otras redes sociales o de otros perfiles, te hacen creer que son la mejor opción para vos. Hay una serie, Sofi, que fue muy popular en su momento en Netflix, que habla de un caso así, que se llamaba El estafador de Tinder. No sé si se acuerdan. Bueno, Tinder es una de las más. Claro, que él operaba a través de esa aplicación de citas, y ha llegado un momento en el que él ya establecía como confianza con las víctimas, les pedía plata. Sí, estoy corto de guita, tengo que viajar acá, me he quedado tirado en tal lugar, y bueno, le iban transfiriendo plata. Ese es el modus operandi de casi todos. Tinder fue donde empiezan a ser más o menos esta tendencia, y se traslada a las otras redes sociales. En Tinder era donde mayor cantidad de perfiles falsos se daba, porque también la red social permitía un poco esos perfiles así. Y lo que dice Clarita, es el modus operandi de casi todos los estafadores, que empiezan, una vez que te conquistan, comienzan a pedirte dinero. ¿Dónde hay que prestar atención cuando conocemos a alguien así? Primero, en si buscamos su nombre y apellido, y no encontramos mucha información, o si no condice la información que nos brinda esa persona a través de ese perfil con la que encontramos. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta esto que nos pidan dinero. Justo tienen una enfermedad, o les sucede alguna circunstancia, o tienen que ir de viaje, o se han ido de viaje y te piden dinero porque se quedaron sin plata. Bueno, eso ya te tiene que llamar la atención. Mirá, y te voy a decir otra cosa. Otra de las cosas que hacen es, primero te contactan, ¿no? Y te digo porque le pasó a un amigo. Me guardo el nombre, pobre, porque la pasó mal. Te contacto a una chica muy bonita. Claro. Se da en hombres y en mujeres. En hombres y en mujeres. En este caso, lo te voy a contar puntual, es de un hombre. Lo contacto a una chica muy bonita, y él entra en el juego. Sí, sí. La chica le dice, bueno, mirá, que te importa, te sigo, qué sé yo, y me gustaría que salgamos. Él le responde que sí, sí, bueno, salgamos, que ping, que pum, medio que avanzan un poco más. Ella le manda fotos, que claramente no son de ella, ¿no? Le manda imágenes. Él responde con imágenes, y ella le dice, bueno, ahora tengo la captura. Claro, para no difundir tus imágenes. Esa es muy común. Porque si no, le llamo a tu esposa. Imagínate. Entrás en un río. Yo me río, pero pobre, lo mal que la pasó. Y a veces, por ejemplo, se hace pasar por mujer, y no es una mujer, es un hombre. No, seguramente no lo es. Y terminan siendo... Acá en Mendoza han pasado algunas situaciones que son desde la cárcel, que te envían estos perfiles. Te digo porque me pasó a mí en persona de un hombre que era permanentemente, se armaba perfiles y era como bastante acosador. Sí. Y resulta que después, cuando lo empezamos a investigar, era una persona de la cárcel que usaba otro perfil. Ya lo bloqueaba de todos lados, sin embargo, seguía sucediendo. Digo, estas cosas suceden. Obviamente que a lo mejor uno tiene un poco más de información y se da cuenta inmediatamente que están siendo estas personas, pero sucede. Y hay muchos hombres que caen también porque a veces se hacen pasar por mujeres y bueno, y los hombres también. Yo he conocido casos igual que por ahí te trasciende desde las redes, personas que se han encontrado, que era una persona real. Sí, sí. Pero el hecho de vincular, por ejemplo, la tarjeta de crédito de esta potencial pareja a mi aplicación de pedidos ya, de pronto me puedo pedir toda la comida que yo quiera, a mi aplicación de Mercado Libre, me compro cosas con la tarjeta de esa persona. Afortunadamente ya Mercado Pago, antes te dejaba poner tarjetas de otra persona, ya no. Si la cuenta está a nombre de Sofía Fernández, la tarjeta que yo voy a vincular es de Sofía Fernández. Se han atajado. Y hay que tener muchísimo cuidado. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Porque mirá, me voy un poco más allá, Sofía. Hace poco tuvimos un caso de un femicidio, que es el del Carrizal, en donde después se encontraron muchas víctimas del sujeto en cuestión, que está denunciado, después veremos que termina la justicia. Pero lo que decían él, que era su modus operandi, que él seducía a las mujeres, las conquistaba para sacarles dinero. Claro, claro. O sea, que es complicado. Es una realidad. Y en Buenos Aires han pasado cosas también de asesinatos y de homicidios, de mujeres, por ejemplo, que también se dedicaban a hacer este tipo de cosas. Y terminan mal, porque bueno, lamentablemente, llegan a este estado tan grave que es un homicidio. Pero sí sucede. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando conocemos a alguien a través de una aplicación, investigarlo. Si sospechamos, por ejemplo, porque no se quiere juntar, porque me niega alguna información. Juntate en un lugar público, siempre. En un lugar público, aunque sea la primera vez, para conocerle a esa persona. Porque uno no sabe qué intenciones tiene, puede ser muy buena, o quizás estamos detrás, o estamos siendo víctimas de este tipo de personas. Así que bueno, esa es la recomendación sobre todo. Y si sucede, denunciarlos. Porque, ¿sabes qué? No se denuncia estos casos. Es verdad. Porque como creemos, bueno, ya está, lo dejo de hablar. O te da vergüenza decir que esto te pasó, ¿viste? Pero ahí dicen. Eso también es cierto. Esto que le pasó a tu amigo, él lo tendría que haber denunciado. No, lo denunció, lo denunció. Bien, bueno. Y bien que hizo, y zafó por eso, te digo. Denunció, de la fiscalía tomaron carta en el asunto. ¿Y sigue con la señora? Sí. Eso es lo más importante, triunfó el amor. No sé cómo era así. ¿Qué te va a haber?